¿El CIRGAS es una pérdida de tiempo? Si eres topógrafo, sabe que cada minuto en el campo cuenta. Y con el nuevo CIRGAS, el sistema de referencia geodésica de las Américas, todo se complica. Aquí está el dilema. ¿Vale la pena invertir su tiempo para entenderlo? ¿O más bien es algo inútil para ti? Aquí no solo está en juego tu eficiencia, pero también la precisión de cada medición que toma en el campo. En este video vamos a ver si CIRGAS es algo inútil o más bien una oportunidad. Vamos a desmistificar las conexiones entre VGS84, CIRGAS, UTM y su sistema local. Después de horas de análisis meticulosos, compilamos toda la información y ahora estamos listos para desvelar los secretos de los sistemas de referencia que todos los topógrafos deben conocer. Quédate hasta el final y descubre por qué los topógrafos no pueden vivir sin CIRGAS. Pero al final, ¿qué es un sistema de referencia? Yo no entiendo nada. Explícame con un ejemplo simple. Sí, tomamos el ejemplo de un rompecabezas. Piencia en la Tierra es un rompecabezas gigante, donde cada pieza representa un lugar. Aquí Colombia, aquí Italia, aquí África. En un rompecabezas, cada pieza tiene una forma particular, una forma única que permite encajar perfectamente en un sitio con precisión. Ahora imagina que un sistema de referencia es como el molde que define estas formas únicas para una posición única. Ah, ok. Si entiendo bien, sin sistema de referencia sería como armar un rompecabezas, pero con piezas cuadradas. Todas las piezas pueden estar en cualquier lugar. Correcto. Con ese sistema de referencia nos aseguramos que cada lugar en la Tierra tenga su espacio correcto y definido, tal como cada pieza en este rompecabezas. Creo que ya entendí. Existe mucho sistema de referencia, que sea tu propio sistema local, el sistema de referencia nacional, y el sistema de referencia internacional. El sistema internacional es el ITRS, el sistema de referencia terrestre internacional. Su origen está en el centro de las masas de la Tierra. El eje Z apunta hacia el polo norte georésico. El eje X es en el plano del Ecuador, pasando por el meridiano de Greenwich, y el eje Y perpendicular a estos tres ejes. ¿Cómo, ITRS? Yo siempre escuché de VGS 64. Ah, sí. Aquí viene mucha confusión. Pero en realidad es muy simple. VGS es el sistema creado por los Estados Unidos cuando crearon el GPS. Entonces necesitaba un sistema global que pueda ubicar la posición de cada satélite. Igual que ITRS es un sistema que tiene su origen en el centro de la masa de la Tierra. En la actualidad, el sistema VGS es parecido a ITRS. Un momento, VGS o VGS 84, yo no entiendo nada. Ah, sí, es cierto. Eso todavía no lo explicamos. ¿Eso qué? La diferencia entre un marco como VGS 84, ITRF 08, F14 y un sistema de referencia. Como VGS o ITRS con un S. Para mí es igual. Eso es el primer elemento para entender qué es Sirgas y saber si sí o no es una pérdida de tiempo. Pero un momento, déjame explicar cómo llegué a tener esta discusión con el viejito. Eso empezó así. Bueno, la historia empezó en 2021. En Toño, un amigo geodesta de Sirgas, me preguntó Bueno, Cyril, tu canal está muy bien, pero creo que ya es necesario que hagas un vídeo de Sirgas inmediatamente. Y yo, sí, vamos, claro. Eso fue en 2021. Han pasado los años y nada. Cames, posponiendo este vídeo. El problema es que realmente es Sirgas. ¿Y a qué sirve? Yo tenía mis dudas. Claro, podía citar Wikipedia. Sirgas es un acrónimo para cister... Bla, bla, bla. Eso todos los topógrafos lo saben y es justamente el problema. Pero en realidad, por muchos, Sirgas queda algo como concepto abstracto. Y para mí también. Mirando los vídeos y las conferencias sobre Sirgas. ¿Cómo conocemos el cambio del nivel del mar en las distintas regiones del planeta? A mí, p***, cambio del nivel del mar. ¿A qué sirve Sirgas en mi práctica diaria? Nada. Bueno, eso era antes de hacer este vídeo. Y estaba muy lejos de dudar que me estaba equivocando bastante. Para entender por qué Sirgas es tan importante por los topógrafos de hoy, tenía que entender cuatro elementos. Y te lo voy a compartir en este vídeo. Ya vimos el primer elemento en nuestra búsqueda. ¿Qué es un sistema de referencia? Y ahora vamos a ver el segundo. ¿Qué es un marco? Pero bueno, regresamos a esta conversación con el viejito. Justo antes de regresar, he hecho una infografía donde metí todos los conocimientos que se presenten en este vídeo. Es un documento PDF que puedes cargar. Te pongo el enlace abajo para nunca olvidar qué es un sistema de referencia, qué es un marco y por qué es importante Sirgas. Ok, entonces ya definimos que VGS es un sistema de referencia de los Estados Unidos. Mientras que ITRS es el sistema internacional. Pero que básicamente son los mismos. Que también existe sistema de referencia nacional o hasta un sistema de referencia local. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sistema como VGS-ITRS o un marco como VGS-84 y TRF-14? Para mí es igual. Bueno, un marco que viene con un año es simplemente la realización del sistema. Ah, entonces no tiene nada que ver con este marco. Es decir, el sistema es la teoría y el marco es la práctica. La teoría es decir que el sistema tiene que tener un origen en el centro de la masa de la tierra, pero la práctica es decir aquí está el centro de la tierra. Ok, ok, entonces sí entiendo bien. El sistema de referencia es como las reglas de un juego. Como por ejemplo, se enfrentan dos equipos durante 45 minutos. Sería el sistema de referencia. Y el marco sería como el partido. Como por ejemplo, el partido Perú contra México el 14 de abril de 2014. Y se podría ir a Perú-México en 2014, ¿es cierto? Eso es. Pero lo que no entiendo es por qué se tiene que determinar cada cuánto tiempo. Bueno, como no podemos ir en el centro de la tierra y colocar un mojón, se tiene que medir de forma indirecta. Con satélite, medición sobre astros. Y bueno, con el tiempo las mediciones son más y más precisas. Y el origen de la tierra cambia un poquito. Por eso se dice ITRF08, ITRF14 y ahora ITRF20. Es los años de realización. Pero este video no era sobre cirgas al final. Exacto. Y para entender cirgas y a qué sirve, hay que entender cuál es la diferencia entre un sistema de referencia y un marco de referencia. Sí, yo creo que ya tenemos algo. Escribimos. Por ahí ya empezar así, mira. ¡Chao! Sí, no. No está tan mal. Me parece divertido. ¿Y después qué? ¿Presentamos a cirgas? Sí, yo pensaba esto también. Ok, leo que cirgas es simplemente una danzificación de la gente que se usa para definir el ITRF. Me acepto hacer este... Definiciones. Moderno, preciso y consistente en la región. Pero moderno, preciso y consistente. No tiene otras palabras, porque yo no creo que estas palabras significan mucho para la gente que va a mirar el video. Ni para mí. Pero así está escrito en el Wikipedia. Bueno, dejámoslo de momento y luego seguro que vamos a encontrar la respuesta. Bueno, joven, yo te sugiero abordar los mitos y ideas erróneas en cirgas en tu video. Créeme en mi experiencia. Ok. ¿Pero qué hay como idea errónea de cirgas? Bueno, por ejemplo, que cirgas es UTM. Cirgas es solo latitud-longitud. Ah, ok, sí. Pero para responder, se necesita que diferenciar qué es un tipo de coordenadas y un sistema o marco. Por ejemplo, los equipos GNSS se posicionan originalmente una coordenada geocéntrica. Grande X, Grande Y y Grande Z. Pero bueno, para nosotros, topógrafos, geodestas, no nos sirve mucho. Porque, por ejemplo, en América Latina, el Z no corresponde a la vertical. Corresponde más bien a un movimiento casi norte. Para ser un poquito más práctico, asociamos a este sistema geocéntrico cartesiano un elipsoide. Por ejemplo, el famoso elipsoide GRC 80, que se usa en ITRS, VGS y hasta cirgas. Con este elipsoide se puede transformar, esta es coordenada cartesiana geocéntrica, en latitud-longitud y altura elipsoidal. Ah, eso me gusta mejor. Latitud-longitud, eso ya me habla. Altura-elipsoidal, ya entendí un poco. Pero bueno, igual es complicado trabajar con latitud-longitud. ¿Pero por qué? ¡No, hombre, qué dolor! Trabajar con latitud-longitud es un infierno. Sácame la distancia entre dos puntos con latitud y longitud. ¡No, hombre! Cierto. Además, imagínate decir a un ingeniero civil que tienen que hacer todos sus planes en longitud-latitud. ¡Ja! Sería como pedir a un pingüín de escalar la estancia. Nah. Bueno, regresamos a la latitud-longitud, que no son nada práctica para trabajar. Por esto, usamos una proyección. Pero imagínate aplastar la piel de una naranja contra una mesa. Algo así hacemos con la tierra para pasarle de una esfera a un plano. Ah, pero aplastar una naranja así genera distorsión, algo así, ¿no? ¡Correcto! Siempre hay deformaciones. Pero es un truque. Algunas proyecciones conservan las áreas, otras las distencias, los ángulos, las proyecciones conformes. Y bueno, estas proyecciones conformes son las favoritas de los geodestas. Porque mantiene la precisión en los ángulos y las formas. Igual hay decenas de proyecciones. Pero si hablamos de geodesia, la proyección transversa de Mercator es la estrella. Perfecta en los ángulos, aunque las distencias se exageran un poco al alejarse del meridiano central. Y en topografía, esta proyección es la base del sistema UTM. Donde el mundo se divide en zonas como UTM-19, UTM-16. Ok, estamos hablando de tipo de coordenada. Carnival geocéntrico, latitud, longitud, proyectados. Pero cuando yo trabajo, uso un sistema local. Cierto, existe también estas coordenadas que se llaman local. Son las coordenadas en el sistema de la estación total. Ah, sí, esas son mis coordenadas favoritas. Que lo que me preguntan es por qué no se usan siempre estas coordenadas. Sí, es cierto que sería mucho más fácil. Pero esta coordenada local no toma en cuenta la esfericidad de la Tierra. Y cuando el levantamiento es pequeño, no hay problema. Pero para grande distancia, para un proyecto vial, por ejemplo. Como estas coordenadas no toma en cuenta la esfericidad de la Tierra, tiene grandes distorsiones. Para darte un ejemplo. En un plano, un triángulo tiene la suma de los ángulos de 180 grados. Pero sobre una esfera, la suma de los ángulos puede alcanzar hasta 270 grados. Sí, con tanta diferencia, muy rápidamente mi poligonal se mete falso. Ok, ok, entiendo. Regresamos a Silgas ahora. Sí, bueno, nada más para terminar. Eso son tipos de coordenadas. Pero no hay que confonderla con un sistema de referencia. Si bien es cierto que en general hay una conexión entre el tipo de coordenada y los sistemas y marcos de referencia, son separados. Usted puede usar un marco ITRF14 y no usar la proyección UTM. Ok, entonces regresamos a Silgas. Silgas es un sistema geodésico como ITRS. De hecho, está alineado con ITRS. Ajá, ok, y que ya joven te le dijo. Regresamos al punto de partido. A mí, ¿qué me importa, Silgas? No, pero Silgas es necesario para asegurar la homogeneidad. Por ejemplo, si tiene un proyecto internacional, ¿cómo puede conectar si no está en el mismo sistema? Silil, yo hago proyecto de cadastro, no proyecto internacional. Pero, ¿cómo asegura la consistencia de tus proyectos? Yo trabajo tranquilo con mis coordenadas locales. Y si tengo un proyecto más grande y yo uso UTM y basta. Yo no me necesito nada de Silgas. Pero, entonces, ¿sería que al final Silgas no sirve nada para los topógrafos? Ya tenía mis dudas, pero yo, yo, tienes razón. Todo esto para llegar a una calle sin salida. Te doy la razón. Nuevamente, no estoy tan seguro que sirve algo este video. A este momento, estaba a punto de abandonar este video. ¿Sirgas sería nada más de uso para solos algunos geodestas? ¿En qué beneficia Sirgas para los topógrafos en sus tareas diarias? No había la relación directa. Necesitaba ayuda. Hola Antonio, ¿me ayuda con este video sobre Silgas? Entonces, una intersección es un punto, pero como ves, hay varios. Antonio me explicó más en detalle y yo creo que ya lo entendí. Bueno, le agradezco mucho. Gracias a ti. Chao, un abrazo. Chao. Es que me faltaba el cuarto elemento. Para entender bien los beneficios actuales de Sirgas, hay que regresar en el pasado. Las bases de las redes nacionales vienen de una triangulación realizada por teodolitos. Como la medición de distancia llegaron solo después de los 70, las escalas de las redes estaban dadas por pequeñas bases, muy precisas, pero pequeñas. Estas distancias de unos decenas de metros estaban usadas para darle escala a toda la red de triangulación. Ya conoce el tema de la propagación de los errores. That's better. Un Voldemort. Un Sorrow. Esta ley está aquí. Pero cuando se propaga estos pequeños errores sobre una red entera, los errores al final vienen muy grandes. Y a pesar de todos los esfuerzos de los geodestas de este tiempo, las distorsiones eran importantes. De algunos metros para pequeños países a decenas de metros por los grandes. Pero bueno, en estos tiempos no era tan importante. Pero con la llegada de las mediciones GPS, estas distorsiones se evidenciaron claramente. Y cuando se compara las coordenadas de la vieja triangulación con las mediciones GNSS, el diagnóstico es irrefutable. La red de triangulación tiene mucha distorsión. Para remediar esto y poder hacer medición desde una estación GNSS course lejana o medición con un servicio PPP sin que tener que hacer transformaciones complejas e imprecisas, se tuvo que medir todos los puntos de primer orden en un sistema homogéneo y consistente a través de todo el país. Y bueno, ya que había que hacer esto para un país, ¿por qué no hacerlo por todo el continente? De aquí nació Sirgas. ¡Top, top, top, top! ¡Oh, no, 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 no! Le recuerdo que trabajó en cadastro yo. A nivel de cadastro, la historia es la misma. Nada más que sigue con un poquito de atraso. ¿Cómo que el cadastro está atrasado? Sí, en muchos países se trabaja con plan cadastral aislado los unos de los otros. Y cuando se juntan los planes, se da una situación de traslape o de área vacía. Usted seguramente ya lo ha vivido en su práctica. Y luego se hace un acomodo. ¡Ja, está exagerando! Sin embargo, con el aumento de los precios del terreno, es indispensable tener un cadastro continuo y preciso. Además, aquí va a estar de acuerdo conmigo, Andy. ¡Qué lástima que tiene mediciones súper precisas! Y que luego está a más o menos 50 centímetros o algunos metros con el cadastro. Y bueno, usted viejito no quiere quedarse atrás, ¿cierto? Yo nunca me quedaré atrás. No es porque, bueno, estoy un poquito menos joven que me voy a quedar atrás, ¡nunco! Eso es. Y gracias a Sirgas, las estación Kors, usted puede ubicarse precisamente en el mapa cadastral. Sin que tener que hacer un ajuste local. Usted nada más hace las mediciones y ¡hop! ya está en el sistema nacional. Mejor una estación total. ¿Cierto, Hans? La red nacional Sirgas actúa como una columna vertebral de todo. Desde importante proyecto hasta pequeñitos proyectos cadastrales. Si la columna no está bien recta y estable, no se puede esperar sostener proyectos viales ni el cadastro. Sirgas entonces no solo emerge como una herramienta, sino como un farro que garantiza la homogeneidad y exactitud de cada proyecto. En este vasto escenario, el topógrafo no solo es un actor, sino el verdadero guardián de cada centímetro cuadrado de tierra que pisamos. Ahora, la pregunta. ¿Sirgas es una pérdida de tiempo? ¡No! ¡Eso es! Los ingenieros necesitan a Sirgas para posicionarse con precisión y exactitud en el siglo XXI. ¡Chao! ¡Chao! Espero que les haya gustado este video. Entonces ponen un pulgar arriba y toda la barra, esto, usted sabe. Bueno, yo no tengo que explicarte. ¡Chao!